El primer ministro de Sudán, Abadaya Andok, ha firmado un acuerdo con los militares que tomaron el control del país el pasado mes. La ceremonia de firma tuvo lugar en el palacio presidencial en Hartum y tras el acto, Andok pronunció un discurso que se transmitió por televisión. El primer ministro sudanés aseguró que el acuerdo permitirá que el país restituya su transición democrática y que cese el derramamiento de sangre. Por su parte, el general Abdel Fatah al-Burhan afirmó que Andok es un socio de confianza. Las fuerzas militares de Sudán destituyeron al primer ministro del país y detuvieron a numerosos políticos el pasado mes, lo que ha provocado semanas de altercados.